Por cierto, si te quieres ganar el nuevo álbum de BTS, B, lo estoy regalando. Tienes hasta este sábado para participar. Para participar es muy simple. Simplemente me tienes que seguir en mi canal de YouTube, en mi Instagram y en mi Facebook. Mándame captura de que me estás siguiendo en esas tres cuentas y dime de qué ciudad eres. Y ya estarás participando. También recuerda que muy pronto estaré revelando cuál será el regalo que daré al millón de suscriptores. Y J-Hope revela que su mamá predijo la nominación de BTS a los Grammys. Los chicos de BTS supieron tomar las dificultades del 2020 con buena cara y usaron el aislamiento social como una forma de inspiración para la creación de B, su más reciente material discográfico que tiene un estilo íntimo y sincero. El trabajo y talento del grupo de K-pop liderado por Kim Nam-Joon tuvo el reconocimiento que se esperaba y el día 24 de noviembre recibieron su primera nominación a los premios Grammy, una meta que comenzaron a perseguir desde hace mucho tiempo. Suga es un visionario. El idol soñaba con ser uno de los artistas invitados a la ceremonia y presentarse de manera individual. Para millones de personas, el rapero y sus compañeros del grupo compitieron por el premio de Best Pop Duo Group Performance con el single Dynamite. A través de V-Live, los idols celebraron con ARMY, organizaron una fiesta en donde brindaron, convivieron con sus fanáticos y le agradecieron a todo el mundo por su apoyo. J-Hope compartió que su madre presintió que BTS sería nominado a los Grammy 2021. El sexto sentido de la madre de Josio que es tan especial que soñó con la nominación de BTS en los Grammy 2021. Durante el V-Live, Josio que explicó que su madre le contó que ella había tenido un sueño en donde un enorme águila se paraba sobre su cabeza. El animal posaba elegantemente y la gente que se encontraba en su visión gritaba y aplodía efusivamente. El ave emprendía el vuelo y después de un tiempo regresaba más imponente y bella. Jungkook dijo que la primera vez que el águila se paró sobre su cabeza era referencia a la nominación. Entonces la segunda significa que BTS podría llevarse su primer megáfono dorado. Por otro lado, Namjoon relacionó a las águilas en Estados Unidos en donde tendría lugar la ceremonia el próximo 31 de enero en la ciudad de Los Ángeles, California. Según el significado de los sueños, las águilas son animales que simbolizan la libertad del ser humano y lo combinan con su grandeza, el poder, el esfuerzo y talento, además de los sueños y las ambiciones. Tal vez el Golden Magne tenía razón cuando comentó que un ave hacía referencia a la nominación de los premios Grammy 2021, pues ver en sus sueños el águila en vuelo significa obtener un puesto más alto o alcanzar un nuevo logro. ¿Qué piensas del sueño de la madre de Hoseok? Jungkook quieren ser apreciado por lo que es como artista. Con el lanzamiento de V, el éxito de Dynamite pudo comprobarse una vez más que los idols de Bid Heat están teniendo un desempeño sorprendente dentro de los chars. BTS tiene un gran fandom apoyándolos y haciendo posible cada logro. Sin embargo, el Magne del grupo está preocupado por la forma en la que es percibido de forma individual. En una entrevista reciente con Wevers, el idol expresó que a pesar de que Bangtan Sooyundan ha conquistado muchos corazones, espera también obtener el reconocimiento por su verdadero yo. El Magne de BTS reveló que en su opinión hubieron muchos factores para que el grupo idol llegara al sitio en donde está ahora, entre ellos el apoyo de su compañía y los fans. Por supuesto el trabajo de los miembros, pero su corazón alberga la inquietud de lo que pasaría si un día siguiera el camino de algunos de sus compañeros y preparara un proyecto en solitario. Quiero mostrarle a la gente quién soy, cómo hablo, cómo actúo, cómo canto, etc. Y después de esto quiero que me reconozcan por hacer lo que me gusta hacer y que la gente vea lo increíble que soy. El idol manifestó que no está seguro si podrá recibir una respuesta tan positiva por sí mismo, pero eso lo motiva a enfrentar nuevos retos, ya que hay mucho que quiere hacer y lograr en su camino como artista. Quiero hacer estas cosas paso a paso, quiero ser apreciado como Jungkook, mi verdadero yo. Y Suga revive su serie de unboxing y sorprende con un video de B. El rapero de Beat Hit continúa con su recuperación tras someterse a una cirugía de hombro, pero parece que tuvo tiempo antes del proceso médico para grabar algunas cosas para ARMY, pues por el momento no puede usar su brazo izquierdo y decidió grabar un unboxing antes del comeback de BTS. A través del canal oficial de YouTube, BTS compartió un nuevo video de Bangtan TV protagonizado por Suga, quien retomó sus famosos unboxing, un hobby que tiene desde hace años y ha realizado con los primeros álbumes del grupo, pero no actualizó los vlogs en cinco años y sorprendió a ARMY con el retorno de su tradición. El idol lucía un outfit muy casual y confirmado por una camisa blanca y un chaleco vintage, el cual resaltaba la tez de su piel y lo negro de su cabello. El video ya registra más de un millón y medio de reproducciones en tan solo unas horas de haber sido liberado. Suga mostró uno a uno los contenidos que vienen dentro del álbum B y reaccionó al diseño del álbum. El rapero de BTS decidió retomar una de sus tradiciones musicales cuando el grupo realizó un comeback. Tras cinco años de espera, Jungie grabó un nuevo unboxing para B. Como cualquier fan, el idol abrió el álbum admirando la portada y sosteniendo la textura del diseño. Sacó todo su contenido para enseñar uno por uno, tal como lo hacen los youtubers frente a la cámara. Explicó que el álbum de fotos fue diseñado para ellos mismos, ya que los rooms del concepto se hicieron de acuerdo a la personalidad y el gusto de cada integrante. También mostró las fotos en blanco y negro, con un toque retro y vintage. Aclaró que las fotos las tomaron ellos mismos. Suga también mostró cómo funcionaría el estuche donde viene el álbum, pues vienen siete postales, imágenes que fueron captadas por los chicos y puedes poner la que quieras como portada. Es una especie de portarretratos para proteger el disco o colocarla sobre un estante en tu foto favorita. El rapero continuó mostrando uno de los contenidos de B, como los posters, el libro de canciones, etc. También realizó un escaneo de un código para Weavers y aconsejó guardar tu photocar en tu cartera. Suga compartió que él pidió rediseñar el álbum, pues el modelo sería mucho más grande, pero decidió hacer algunas modificaciones. Al final de su unboxing pidió nuevamente el apoyo de ARMY, pues reiteró que B es especial porque es un álbum hecho para ellos mismos. Y B es perfeccionista para la reciente sesión de fotos para BQD. B de BTS recientemente compartió su última sesión de fotos a través de Twitter. BQD escribió la cuenta de BTS mientras compartía las irresistibles imágenes de Taehyun el 25 de noviembre del 2020. Algunas de las fotos de B también están disponibles en la revista Weavers para la entrevista que otorgó el intérprete de Winter Bear de acuerdo con el medio, Koryaboo. Cuando se le preguntó sobre su ánimo hasta el momento, B dijo, Ya no estoy triste porque no puedo mostrarme a los fans directamente. Solo quiero ver a ARMY en un ambiente seguro. Creo que puedo esperar hasta que llegue el momento. Tenemos que superarlo. No siempre tenemos dificultades, así que hacemos música y mejoramos mucho, agregó. A través de la promoción de Dynamite BTS le da a los fans mucha esperanza y fuerza durante la pandemia. Para quienes no han estado pasando bien, el encierro. Me siento deprimido porque no podemos ver a ARMY en mucho tiempo y no hemos hecho ningún concierto. Tenemos que seguir luchando por algo que parece interminable, expresó el idol. Ty Ty añadió, pero quiero seguir luchando y proteger a ARMY, así que empecemos a hacer música y actuar en el escenario de nuevo para poder ver un ARMY más feliz y brillante. Como alguien que apoya a ARMY, quiero darles fuerza, pero no hay muchas formas de animarlos, se sinceró B. Aún con la pandemia, el grupo no quiso separarse mucho tiempo de sus fans y han estado presentando actuaciones de manera virtual y ofreciendo música que seguramente ha sido reconfortante para las ARMY. ¿Y cómo consiguió Jimin la cicatriz que tiene en su ojo? Antes de unirse a BTS, Jimin estudió danza moderna en la universidad e incluso se escribió en la Universidad Cibernética de Han Yan junto con otros miembros del grupo. Jimin y Jungkook también estudiaron artes marciales y Jimin se abrió camino hasta el cinturón negro. Sin embargo, cuando este artista era más joven, hubo un incidente que hizo que necesitara 8 puntos de sutura. Su cabello siempre es perfecto y sus atuendos siempre son icónicos. Sin embargo, algunos fanáticos de BTS notaron que Jimin tiene un área de los ojos un poco más grande que la otra. Jimin compartió que tiene una cicatriz en el párpado derecho. La cicatriz proviene de un accidente infantil cuando se estrelló contra un inodoro cuando era niño. Debido al golpe, Jimin terminó con una herida abierta que necesitó 8 suturas para cerrar. Si bien la cicatriz solía molestarlo, Jimin compartió que ha llegado a abrazarla una vez que los ARMY comenzaron a verla como un rasgo único. Sin embargo, Jimin no es el único miembro de BTS que tiene cicatrices. Según se informa, Jungkook tiene una cicatriz en la mejilla de una pelea en la infancia con su hermano por usar la computadora. Según qué hora, Suga tiene una cicatriz en la oreja, aunque no se ha referido directamente a cómo llegó ahí. ¡Gracias!